Buenas tardes por la tarde se formó en Cuba Despierta Cuba, despierta Cuba ya, suscríbete, despierta Cuba Oye chico despiértate, mira que ya amaneció Y mira a todos, comparte Oye mi hermano, infórmate con Liu, infórmate Ya llegó, Liu Santi Esteban La que te mira a los ojos y te dice la verdad Ya llegó, Liu Santi Esteban La que defiende a lo oprimido y saca a lo escondido lo prohibido Ya llegó, Liu Santi Esteban La polémica, la energética, enemiga de la censura Ya llegó, Liu Santi Esteban La luchadora, trabajadora, que no te cuenta cuentos La que denuncia las injusticias y te trae la realidad La que no quiere que pases hambre, ni que te caigan a palos La que desea que te emancipes y que tengas libre opinión La que no cree en las coyunturas, la que denuncia lo mal hecho Esa es ni una que te grita con fuerza Despierta Oye mi hermano Despierta Cuba Pa' que tu miras, jugo a visión Si ahí no hay información Despierta Cuba Oye, un Paco Cuba decide Despierta Cuba Gama de blanco Y Liu al frente informando Despierta Cuba Liu La corresponsabilidad de guerra cubana Despierta Cuba Esa muchacha, señores, dice lo que le dan la gana Despierta Cuba Oye, no te metas con esa cubana Despierta Cuba Que te mete por la cabeza con una palangana Despierta Cuba Libertad de información Liu Santi Esteban Despierta Cuba Despierta cubano que está dormido Despierta Cuba Madruga mi hermano Que es que madruga, Dios le ayuda Despierta Cuba Rompe esa madura Rompe tus cadenas Despierta Cuba Que la esclavitud El alma envenena Despierta Cuba Oye Liu Santi Esteban Para el mundo informando Despierta Cuba Pa' que despier... Para poner cosmetos Hello Se me cayó esto No sé si estoy al aire Déjame comprobar Un momentico A ver si estoy ahí A ver si estoy ahí Mi gente bella Cómo están La cosa está que arde en Cuba Muy, 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 muy Muy ardiente Por favor compartan Ahí estoy Estoy al aire Ay, menos mal Oh mi gente bella Cómo están Cómo están Ustedes saben que Este programa está patrocinado Maravillosamente Por My Cosmetic Surgery Si quieres tener el cuerpo De tu vida Llama a My Cosmetic Surgery Enseguida Aumento de pompi Las mejores financieras De Stylane Y Botox Para poner te bella My Cosmetic Surgery Eres todo para mí Y si hoy me veo tan bella Eso te lo debo a ti 305-264-9636 Y cántalo Para que se te pegue 305-264-9636 Apúrate y llama 305-264-9636 305-264-9636 My Cosmetic Surgery Mi amor Ay, cómo viene esto hoy Cómo viene el día Discúlpenme Me he atrasado cantidad Porque estaba recopilando Los videos De lo que sucedió Hoy en Santa Clara Tengo todo el chisme Todos los detalles Todas las informaciones Todo, 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 todo Todo, mi amor Porque me enteré de todo Hablé incluso con una persona Hermana de una persona Que estaba allí Me explicaron todo lo que pasó Por favor Por favor, por favor El cambio en Cuba es ya El cambio es ya El cambio empezó Right now Mi amor Sí Canelo Que se despida A mí me da mucha gracia Porque él estaba Ayer De reunión en reunión Y con los artistas Y con los artistas Haciéndose el cabrón Estaba amenazante Formando tremendo lío Y después que se reúne Con los artistas Que dijo que no Que eso estaba muy mal Que antes de criticar Había que decir Que se estaba con la revolución Y todo eso Bueno Protesta masiva en Santa Clara Mi amor Que orgullo Por favor Que orgullo Yo he llorado Tengo que decírselo He llorado Revisando esos videos Yo no les puedo explicar La emoción que yo he sentido De ver una manifestación Tan brutal Tan bonita Una caravana Eso fue una caravana caballero A pie y en moto De todos los colores De todos los tipos De todos los tamaños La gente muy valiente Muy organizada Esos muchachos Que orgullo De esos santaclareños Esos santaclareños Es verdad que son Ay Dios mío Mi vida a lo máximo Dios mío Voy a compartir Compartan Compartan Porque tengo seleccionadas Los mejores momentos De esa protesta Porque es bien larga Y he seleccionado Los mejores momentos De esa protesta Esos santaclareños Aplausos Aplausos Mi amor Porque lo que han metido Ha sido Saoco No Lo siguiente Vaya, vaya, vaya Estoy sin palabras Estoy sin palabras Mi vida Qué valentía Qué valentía Qué belleza Qué caravana Eso fue una caravana Eso fue siguiendo El ejemplo De nuestro líder Indiscutible Alexander Otaola Mi amor Permiso Ay Me erizo Me erizo Y no llevo al piso Mi vida Canelo Ay Canelo Qué pena Me da con el coche Mi amor Pero ya Tienes que irte Me estaba acordando Y ahora vengo Con todos los detalles Todos los videos Todo, todo, todo Porque eso fue apoteósico Me estaba acordando Que hace poco Iliana Hernández Activista Y periodista Cibercuba Decía que un represor Le había dicho Durante un arresto Que ellos iban a salir Del poder Iban a abandonar Solamente cuando el pueblo Estuviera en la calle Bueno Les tengo una noticia El pueblo Ya está en la calle Mi amor El pueblo ya salió Para la calle Ya Se acabó ¿Entendiste? El cambio Es ya Miren esto Así fue como Terminó esto Voy a hacer el cuento De cómo empezó De todo Pero miren La perra victoria Que obtuvo El pueblo Unido De Santa Clara Mi vida Me hizo El pueblo Unido Jamás se ha vencido El pueblo Unido Jamás se ha vencido El pueblo Unido Jamás se ha vencido El pueblo unido jamás será vencido Ay, mi santo Muy bestial, señores Sí se puede Sí se puede El cambio es ya El pueblo unido jamás será vencido Esta gente lo que hicieron fue algo brutal Por favor, compartan, compartan Les voy a mostrar cómo fue que empezó Qué fue lo que pasó Por qué pasó todo lo que pasó Y el pueblo de Santa Clara se alzó Se alzó Espera, espera, espera Que quiero que escuchen eso Ganamos, ganamos, dicen Ganamos, en efecto Ganamos, ganaron Así es como se hace mi gente bella Y ya vamos viendo un progreso Vamos viendo una evolución en las protestas en Cuba Una masividad, una organización Un civismo, muy perro, muy perro Vamos directamente a lo que pasó A todo lo que pasó y por qué pasó Sucede que empieza esta gran manifestación Porque en Santa Clara hay un lugar Por favor, compartan Hay un lugar que es una candonga ¿Qué cosa es una candonga? Como un mercadillo, un flea market Una feria donde se venden muchas cosas Lo que en Estados Unidos se conoce como flea market Lo que en España se conoce como mercadillo Un lugar donde hay muchos puestos Donde se vende mercancía ¿Verdad? En este lugar El pueblo de Santa Clara Lo que hace es ir a comprar todo lo que no hay En ninguna parte En Santiago de Cuba también hay una candonga En varios lugares de Cuba hay candongas Y ahí es donde se venden las mercancías Que se compran en Ecuador En Panamá, en Haití ¿Qué pasa? Que ustedes saben que al Partido Comunista Les molesta la prosperidad del pueblo cubano Porque un pueblo próspero hace estas cosas Un pueblo que es independiente del Estado Que tiene su propia economía Que es autónomo Pues sencillamente reclama sus derechos Y se siente empoderado Tiene acceso a internet Sabe ya cuáles son sus derechos Nos vieron en la caravana O sea, Alex, Alex, por favor Mi amor Acabaste con la Quinti Con los Mangos, mi vida Y toda la oposición Y todos los exiliados Todos los activistas Todo lo que hemos venido haciendo por años Acaba de empezar a dar sus frutos Desde hace unos meses ya Cuando hemos visto las primeras protestas Pero ya esto es masividad Y muy organizado Y además lograron su objetivo Su demanda Y además están amenazando Con que si no logran su demanda Vuelven a la calle Si los engañan Vuelven para la calle Lo vamos a ver todo Porque lo tengo todo separadito Para que ustedes lo vean Lo primero que pasó ahí Fue que ellos estaban en la candonga ¿Verdad? Vendiendo sus cosas Y el Estado cubano Miguel Díaz Canel Que parece que está empeñado En ser peor que Raúl Castro Y que Fidel Castro En todos los niveles Y en todos los sentidos Pues decidió Que el cubano no puede importar Que aquí lo único que puede importar Es el Partido Comunista Y por eso fue Que abrió las tiendas De los famosos electrodomésticos Solamente para comprar en tarjetas El bloqueo Señor El bloqueo Es del Partido Comunista Por eso es que la economía cubana No avanza Porque todo es una restricción Y un control Y un Y un Y por supuesto Entonces todo se traba Entonces esa trabación Que tú le pones al dinero No fluye Nada fluye Todo está mal Todo está prohibido No puedes prosperar De esa manera Le cierran la candonga A la gente Llegan Y le quieren decomisar las cosas Le cierran todo Porque según El señor Díaz Canel El pueblo No puede importar Productos Ropa Zapatos De primera necesidad Que además Ellos son incapaces De abastecer En ninguna tienda De divisas Ahora el pueblo No los puede comprar En Ecuador Ni en Haití Y venderlo en Cuba Eso está mal Y cerraron la candonga ¿Qué fue lo que pasó? Que todos esos cuentapropistas Porque la candonga Parece que era bien grande Se lanzaron a la calle Mi amor Y fueron directo Para el gobierno Y aquí les tengo Cómo empezó la cosa Se fueron Para el gobierno De Santa Clara Y se plantaron Frente al gobierno De Santa Clara Lo tengo aquí A protestar Vamos a verlo Maravilloso Empezaron por ahí Maravilloso Maravilloso ¡Felicidades! ¡Suscríbete! Maravilloso 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 ¡Vamos a parar esto! 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 Caballeros, y así miren como está la calle llena para adelante, para atrás. Están sonando los claxons. Están diciéndole a la gente, únete, vamos, vamos, apóyanos. Te juro que yo veo eso y lloro. Lloro a la emoción, te lo juro. Pararon el tráfico. Esperen, yo voy a abrir las líneas, todavía no me llamen. Pararon el tráfico, señores. Cogieron la avenida más céntrica de Santa Clara y caminaron una pila de cuadras. Pararon el tráfico en Santa Clara desde el Poder Popular hasta la sede del partido. Y para allá van. Y como dicen, tenemos que unirnos todos. Tenemos que unirnos. Es que está muy brutal. ¿Están en vivo? ¿Están en vivo? ¿Están en vivo? ¿Están en vivo? Estamos apoyando. Úlanse. Estamos apoyando. Coño, está bien, está bien. Es la noche de los mundos. Estoy casi como mi amigo. Ah, muy clásico. Como yo siempre digo. Sí, sí, sí. Un aplauso para ella. Sadi, se llama Sadi Rivera. Por favor, Sadi transmitió durante más de una hora todo lo que sucedió en esa caravana monumental en Santa Clara, en esa masiva protesta en el que ellos estaban reclamando comercio. Decían, queremos comercio, queremos candonga con cosas importadas. Decía, hubo uno incluso que le miró la cámara y él le dijo, fuego con la PNR, la canción de chocolate. Ay, Dios mío. Bajanda con Canelo y el Partido Comunista, mi vida. Muy fuerte, muy fuerte. Y otro que decía, ah, y otro que decía, queremos trabajar, queremos importación, queremos respuestas. Porque se fue calentando la cosa y deja ver si el siguiente video es el que ya llegan al partido provincial o el partido, creo que es el partido provincial, a pedir respuestas y a presionar. Porque además, entre las cosas que el muchacho dice en el video frente al poder popular, es que ustedes nos impusieron eso. Ustedes no han contado con nosotros. Nosotros trabajamos, nosotros aportamos, pagamos una patente. Vaya, 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 vaya. Me quito el sombrero, señor mío. No, qué hombres esos de Santa Clara, mi novio es de Santa Clara, mi vida. Qué machos, qué caballeros. Ay, Dios mío, qué héroes. Y no tienen nada que ver con el Che, porque el Che no era santaclareño, era argentino, mi vida. Voy para allá. Video número tres. Ay, Dios mío. Estamos en el partido, a ver cuál es la respuesta que nos dan. Queremos trabajar. Acuera están esperando. Vamos a ver qué nos dicen. Ay, Dios santo, mi vida. Debe estar, debe estar, debe estar, debe estar, debe estar. Me da una emoción esto, me da una emoción que no puedo con mi vida. Y ahora veo las clarias ahí, sufran. Sufran, ciberclarias. Sufran, mi amor. Vean cómo se va a caer en su cara. Y el pueblo, el pueblo en la calle. Reclamando sus derechos y consiguiendo sus victorias. Porque esto ha sido una gran victoria de hoy. Queremos Candorca. Amor. Queremos Candorca. Queremos Candorca. Queremos Candorca. Queremos Cádorca. ¡Con cosas importadas! ¡Vamos! 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 ¡Vamos para que no haya tráfico, para que seclean manáquicos! ¡Vamos! ¡Vamos! Y además organizando y todo mi vida, tuvieron que salir todo el mundo grabando, transmitiendo... Había miles de personas allí, miles. Fíjate cómo controlaron todo para que no hubiera un linchamiento, ni hubiera un enfrentamiento físico ni nada. Un muchacho por ahí, no, 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 va a la calle, vamos para la calle, para que no hubiera un cuerpo a cuerpo ni nada, maravilloso, maravilloso. Y dice, y estamos transmitiendo en vivo para que el mundo lo vea. Queremos un aumento, queremos, queremos respuestas, queremos respuestas, queremos respuestas. Queremos respuestas. y le dicen vamos para hablar con uno de los líderes o agua ideas no 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 aquí hay las mujeres también porque si en santa clara hay hombres mi vida con los pantalones bien puesto caballeros maravillosos héroes de la patria las mujeres también sacaron la cara por las cubanas mi vida no no ¡Vamos, vamos! ¡Ambra abajo! ¡Vamos, vamos! ¡Aremos el gráfico ahí! ¡Vamos! ¡No somos helicópteros! ¡Queremos trabajo! ¡Queremos trabajo! ¡Queremos trabajo! ¡Queremos trabajo! ¡Queremos trabajo! ¡Queremos trabajo! ¡Importación! muy fuerte muy fuerte dicen no somos delincuentes queremos trabajo no somos delincuentes queremos trabajo es es que es impresionante caballero impresionante la claridad de la demanda ahí se acerca a quien por fin dice la muchacha el cubano tiene derecho a nada el cubo en este en cuero y derecho a nada y se lo trabamos a compresar adentro no 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 aquí frente al pueblo le dice la conversación frente al vuelo oh my god oh my god oh my god oh my god le dice pagamos patente no somos delincuentes oh my god bravo bravo por ese pueblo aguerrido de santa clara por tu madre que ya 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 se acabó el cambio es ya caballero no somos delincuentes pagamos patente y el otro le decía la negociación aquí frente al pueblo no vamos a estar ahí adentro ni nada de eso wow me quedo fría me erizo y no llego al piso por favor por favor bravo bravo por ese pueblo de santa clara es que me quedo me quedo muerta dios mío mi vida ay dios santo que emoción que felicidad es caballero es que de verdad cuando estamos diciendo que llegamos al fin de la dictadura la gente no se lo cree todavía el ciberclario espero que te vayas osea jajaja no tienes nada que hacer aquí inmundo jajajaja ay dios santo de verdad de verdad de verdad yo a ustedes mira me acostaba a dormir jajajaja porque estamos asistiendo al final al final al despertar del pueblo de cuba a la toma del poder por el pueblo de cuba que ha dicho basta y ha echado a andar en santa clara mi amor ha echado a andar en santa clara para que no haya confusiones para que respeten a los santaclareños bravo bravo por ese bravo pueblo de santa clara mi vida vaya 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 estoy muerta con ustedes muerta con ustedes me quito el sombrero yo tengo otro vídeo más me parece que lo tengo acá ah es que está aquí yo callada pensamos que se estaba oyendo jajaja este es del pueblo unido este es del pueblo unido pero no yo digo este yo digo otro yo digo este es el pueblo que se revisa el plazo podemos seguir vendiendo todo lo que estábamos vendiendo que sea legal no pero no pero pero antes de entrar ahí pero de un momentico antes de estar en este vídeo este es el vídeo de la negociación este es el vídeo de la negociación mi amor en la negociación que se hace en el medio de la calle y que hay varios jóvenes hombres que toman la batuta ahí para negociar lo que ellos estaban reclamando caballero esto fue una muestra de civismo de principio a fin de principio a fin muy fuerte muy fuerte muy fuerte cuando ellos llegan a este punto que saben los funcionarios salen tres funcionarios del partido a darle la cara porque ellos se niegan a entrar a negociar el hombre decía uno de los de los santaclareños decía no a que están cagados sí giovanni están cagados jajaja muy 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 cagados a ver ellos el hombre decía no no vamos a negociar dentro vamos a negociar afuera salen los tres funcionarios porque decían que había que que había que negociar delante del pueblo y ellos traían su demanda clara querían poder vender porque les habían cerrado la candonga y además no poder vender cualquier cosa porque que iban a vender mercancías importadas porque ellos pagan patente les habían quitado su patente les habían quitado su candonga y es quieren además de esas dos cosas su patente de vuelta y su candonga abierta quieren importar y vender porque eso es lo que va a desarrollar la economía destrabar las regulaciones hay que quitar regulaciones para que el pueblo pueda vivir dios mío mi vida desarrollar la economía porque el estado es incapaz de hacerlo punto y aparte tienen que largarse ya cambio de sistema completo mi hermano economía de mercado capitalista entendiste canelo by ciberclaria castro ru by inmundo by se acabó mi hermano se acabó bajando miren como negocian miren como llegan a la conclusión miren como celebran jajajaja se acabó el dinero caballero se acabó el cambio ella me dice 3 no se acabó el dinero no 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 Dicen que no, porque no quieren seguir vendiendo mientras ellos revisan lo que estaban vendiendo. Quieren venderlo todo. Y la gente sobre la marcha va diciendo lo que quieren. Si esa negociación se hubiera dado dentro, hubieran transado por cualquier cosa que le hubiera dicho esa gente, ¿verdad? Y por eso fueron muy inteligentes en hacerlo delante de todo el pueblo. Ahí hay tres funcionarios, la mujer del moño, el hombre del pulóver de Raya de al lado y otro que está del lado acá. Los tres son funcionarios del partido. ¡Ven lo legal! 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 Sí, pero por ahora, por ahora, yo puedo seguirme en un de ustedes además. Ustedes seguían a suerte. ¡Mira la ropa de acá! ¡La ropa de acá! ¡Por acá! ¡Por acá! ¡Hasta que no se les suelta, se puede vender todo! ¡Menos cosas en la tienda! ¡Nadie venda en la tienda! ¡Para las cosas en la tienda! ¡A ver, llamarlo ayer! ¡Ustedes mismos! ¡Mándale a la gente en el que hay bastante en este país! ¡Y todos lo que cojan de la choc- Y le dicen, mira, podemos vender entonces todo lo que tenemos, toda la ropa importada, la ropa importada, decían las mujeres. Y otro dice, y bueno, menos las cosas de la tienda, para no hacerle competencia. Lo cual está mal también, pero bueno, ellos al final no venden cosas a la tienda porque están carísimas. Ellos compran en Haití, en Paramá y en Ecuador. Ahora escuchen lo que dice el chico del carro. Miren lo que dice. Todo permanente le dice, todo lo que se impone es permanente. Nosotros queremos pagar, nosotros pagamos una patente por eso, háganla, nosotros la pagamos. Que ni cuando lo ponemos, la ropa, no lo vean. Permiso, permiso. No queremos que nos den un poco. No quiero que nos den un poco. No, 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 te vamos a quedar aquí. Ay, Dios mío. Es muy fuerte lo que está haciendo ese muchacho ahí, caballero, 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 se acabó el dinero. pero es muy fuerte lo que el muchacho ese hace ahí. Para un momento y dice, cabrón, espérate un momento, y le dice a las funcionales del partido, fíjate, yo no quiero que aquí se le venga, porque vi la policía rondando por ahí, no quiero que la policía venga y nos dé golpe, no quiero ver a nadie dando golpe, vaya, vaya, es que me rizo, me rizo, mi amor, y no llego al piso. Dice, no quiero ver a nadie dando golpe, no quiero que nos maltraten, porque nosotros somos pacíficos. Se acabó el dinero. Se acabó el dinero con esta juventud, de Santa Clara, por favor, los amo, Dios mío. De todas maneras, podemos confiar en ellos. Si nos pasa algo, volvemos y regresamos. ¡Ay, Dios santo! Debe estar, debe estar, debe estar. Dice, oye, mira, vamos a confiar en ellos, que están diciendo que, ah, que podemos, que va a ser permanente, que podemos importar. Y si nos engañan, volvemos para la calle. ¡Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¡Abro líneas, mi amor! ¡Abro líneas! Porque es que esto es muy fuerte. Permiso. Esto es muy fuerte. ¡Abro líneas! Porque Santa Clara le dio bajanda a Canelo. ¡Ya venme! A ver qué piensan. Baja anda, baja anda, baja anda, anda, anda. WhatsApp, mi WhatsApp es 941-213-1364. Ya para terminar, que me tengo que ir. Mi gente vea, pero esto es algo sin precedente. Algo sin precedente. De principio a fin hicieron algo maravilloso, que fue organizarse, salir, unir al pueblo, reclamarle a las autoridades, decirle en su cara que es su derecho, para que Canelo diga que hay que liberar las fuerzas productivas. Míralas ahí, Canelo, las fuerzas productivas. Míralas ahí, puesto a dedo. El que las tiene bloqueadas, eres tú a las fuerzas productivas. Así que no me estén haciendo Wainton historia. Tengo la primera llamada. Vamos a ver quién habla por aquí. Espérate, espérate. Se me fue. Pero espera que no, que no. Sí, tú y yo te... Pero yo no te escucho porque... Espera tú un segundo. Ya vamos otra vez. Hello. Hola, hola. ¿Cómo estás? ¿Quién me habla? Mi amor, estoy emocionadísima. Acá, a canto de llanto, aquí, de ver a mi pueblo, respondiendo, pidiendo, reclamando sus derechos. ¡Coño! ¡Abajo, Canelo! ¡Abajo! ¡De la dictadura, cojones! ¡Abajo! ¿De dónde me estás llamando, querida? ¡Ay, se cayó! ¡Se cayó! ¡Ay, Dios mío! ¡Canel! El cambio ya, señores, cambio de sistema. Cuba decide, cambio de sistema. Lo hicieron maravilloso. Mis aplausos, mi admiración, mi respeto para ese pueblo de Santa Clara. Tenemos que apoyarlos. Tenemos que ayudarlos. Así es como tiene que hacer, mi gente. Así es como se tiene que hacer en toda Cuba. En Santiago, en La Habana, en Las Tunas, en Matanza. Así es como se tiene que hacer. De principio a fin, lo hicieron bestialmente bien. Salieron a la calle, organizados, pacíficos. No hubo policía para reprimir. No se atrevieron a reprimir, porque era el pueblo entero en las calles. Ellos no dicen que cuando el pueblo salga a las calles, se van a ir. Pues bueno, el pueblo ya está en las calles. ¿No querían caravana dentro de Cuba? Pues bueno, ahí tienen la caravana dentro de Cuba. Me erizo, me erizo y no llevo al piso, mi amor. Me tengo que ir. Ah, tengo otra llamada, otra llamada. A ver, hello. Hola, Diego, un saludo de Martín desde Chile. Ay, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Desde Chile, bienvenido. ¿Qué te parece? Me siento y emocionado hoy desde la mañana que revisé el Facebook y vi que estaban compartiendo ese video. Me dio mucha emoción. Cada día tenemos más esperanza de que Cuba sea libre, de que la gente tome un poco más de valor y se empiece a usar en las calles. Esa protesta estuvo fenomenal. Bueno, yo cuando la vi, la pie se me puso de gallina, así los pelos erizados, de la alegría. Porque es algo nuevo cada día que está pasando este año y el año del cambio tiene que ser ya, ahí abajo, la dictadura y la dictadura libre. ¡Abajo! ¡Vivo libre! ¡Felicitaciones, Luis, por tu programa. Gracias, querida. Hermosa. Gracias. Hay que seguir así con esa fuerza y ayudando a todos los cubanos para que tengan más valor cada día para derrotar a esa dictadura. Seguro que sí, mi vida. Bueno, un beso, cuídate y muchas bendiciones. Igualmente, igualmente, mi amor. Bye, bye. Chao. Ay, colgué al otro. Lo colgué al otro que me estaba llamando. Sorry, sorry. Llámame otra vez. Finalmente comienza el pueblo a despertar. Ah, mira. A ver. ¿Hello? Hola, Liu. Soy yo. Otra vez, discúlta la mala palabra que dije, pero estaba tan emocionada. No te preocupes, no te preocupes. No me habéis dicho tu nombre. ¿De dónde hablaba? Aquí es de Fort Myers, Florida. ¡Oh! Emocionado. Mi esposo y yo te estamos viendo. Gracias. ¿Cómo es tu nombre? Melba. Melba. Hoy, Melba. ¿Cómo estás? Hola, Melba, ¿cómo estás? Somos seguidores de tu programa y de Otaola. Abajo, la dictadura. Abajo. Abajo, Díaz Canero. Abajo. Abajo. Gracias, querida. Gracias por llamar. Bendiga a nuestro pueblo. Sí, señora. Así sea. Libertad para Cuba. Libertad. Libertad para Ferrer. Libertad para Alcántara. Libertad. Gracias, querida. Gracias. Hola, buenas tardes. ¿Con quién hablo? Hola. Baja la referencia, baja el video, querido. Ok, sí, sí. ¿Me escuchas? Sí, buenas tardes. ¿Con quién hablo? Buenas tardes. Le llamo a Adrián. Adrián. Sí. ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo estás? ¿De dónde me llamas? Sí. Bueno, yo soy Clara, vivo aquí en Estados Unidos, vivo en Jackson. Y, ¿cómo se llama esto? Yo soy de los fundadores de La Cambonga y en 2013 también hubo una protesta, lo que mamá no se pudo documentar porque no había ni celular, muchos celulares, ni había internet. Ellos son estúpidos. Ellos se abrieron, abrieron la, pusieron internet y se han echado a tierra ellos mismos. Claro, claro. No, tú sabes qué, tú sabes qué pasa, que no fue que, no fue una estupidez, no fue una estupidez eso, fue que no les quedó más remedio porque al, al Trump cerrar, las remesas y apretarles un poco la, la gandinga, pues ellos tuvieron que abrirlo, internet para poder sacar dinero de alguna parte. Exactamente, sí, eso fue. Pero esta es la primera protesta, esta es la segunda, yo no sé cómo, yo soy astúlido, cómo van a cerrar por segunda vez La Cambonga, que en la primera vez que ellos trataron de hacer eso, el pueblo se le tiró por acá igualito que ahora, esta es la segunda vez. ¿Ves cómo no van a aprenderse los errores que nos metieron en el pasado? Bueno, gracias a Dios que cometieron el error y el mundo entero está viendo las estupideces de esos comunistas. Y eso es algo que ellos mismos ahí en la protesta estaban diciendo, estamos transmitiendo en vivo, el mundo entero lo está mirando, los muchachos lo estaban diciendo. Súper emocionado, bueno, muchas gracias por recibir la llamada y estamos ahí luchando. Gracias a ti, gracias, gracias querido. Mi gente, se acabó el dinero, se acabó el dinero con Santa Clara, se acabó el dinero con Santa Clara, óyeme, ¿cómo tengo otra llamada? Tengo otra llamada, vamos a ver, hello, hello, ¿quién me habla? Hola, 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 ¿cómo estás? Bien, bien, contento, ya tú sabes, viendo, el pueblo está despertando, se están cogiendo el sabor a las estupides. Sí, señor, ¿viste eso? Ya, me están cogiendo, este, yo me imagino cómo estará toda la ciberclaria y los policías deben haber estado bien cacao, esto, este tren, este tren ya no lo para nadie, mamá, ya este tren va sin freno, este, hay una red de Cuba, está en la esquina y los comunistas no saben, y el internet, yo me imagino que cuando ellos empezaron sabían la repercusión que iba a tener, tú sabes, que la información, aunque la quisiera, hubieran querido restringir como la tuvieron toda la vida, bloqueada la información, ya eso tampoco lo pudieron detener ni lo van a poder detener. No, ya eso se acabó. Aunque las redes tengan un éxito de anormal, de subnormal, tratando de defender lo indefendible, la información y la verdad siempre va a ser la misma, la verdad por mucho que quieran restringirlas y ocultarlas, siempre vas a salir a flote. Así mismo es. El turismo tiene las horas contadas. ¡Ah! No puedo decir las horas porque el día tiene 24, pero los días sí los tiene contadas. Sí, señor, sí, señor. Oye, René, muchas gracias por llamar, querido. Me están llamando de Cuba, te dejo. Sí, gracias a ti. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias. Hola, buenas tardes. ¿Quién me habla? Se habla Esteban desde Cuba. Hola, Esteban, ¿cómo estás? Cuéntame, querido, dime algo. Súper contento, Liu, de ver que el pueblo está despertando, que el trabajo que estamos haciéndonos en vano, nos da fuerza, nos da esperanza para seguir para adelante esta lucha. Vemos al final ya cerca ya. Así mismo es. Dar el último empujón. Así mismo es, querido, para que tú veas cómo se hacen las cosas. Tú viste eso y además Esteban nos está llamando desde La Habana, Cuba, caballero, desde La Caliente. Ten mucho cuidado por ahí, Esteban. Sí, sí, pude ver cómo el pueblo subió sin necesidad. Dije, no pueden inventar nada ahora, decir que esto fue mandado por nadie ni nada. No pueden echar con nada, no pueden echar no por nada ahora. Ahora, ¿quién le va a echar la culpa? A ver quién mandó aquí a esa gente ahora. Exacto, ¿ahora qué van a decir? Los descarados, los descarados, ¿sabes qué yo quiero? Es que van a decir hoy, ¿qué van a poner por el televisor? A ver qué van a decir, ¿quién fue el que financió ahora la protesta? Los comunistas, esto. Ya, ya no tienen más nada que decir, querido. El cambio es ya, el cambio del sistema viene porque el pueblo así lo quiere. Punto. Tanto de ustedes dentro como nosotros afuera. Se acabó. Así mismo es. Se acabó. Gracias, querido. El cambio ha herido, el cambio ha herido, yo. Así mismo es. Se cayó. Bueno, mi gente, vea, me tengo que ir. Me tengo que ir. Esto ha sido apoteósico, ¿no? Lo siguiente. No puedo leer comentarios ni nada. Mucha gente conectada. Récord de audiencia. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Los amo, mi gente, vea. Los amo mucho. Me voy. Los quiero. Nos vemos mañana. Ustedes saben, en Facebook y YouTube, busquenme Despierta Cuba. El cambio es ya. Ah, y ustedes saben que, a ver, si quieres estar linda y guapa y todo eso, ¿a dónde tienes que llamar, mi amor? Dime algo. Si quieres tener el cuerpo de tu vida, llama a My Cosmetic Surgery enseguida. Aumento de pomp y las mejores financieras de Stylane y Botox para ponerte bella. My Cosmetic Surgery, eres todo para mí. Y si hoy me veo tan bella, eso te lo debo a ti. 305-264-9636. Y cántalo para que se te pegue. 305-264-9636. Apúrate y llama. 305-264-9636. 305-264-9636. My Cosmetic Surgery, la clínica número uno de toda la nación. Si quieres estar bella, hermosa, segura de ti misma, en My Cosmetic Surgery te van a ayudar. Tienes los mejores doctores, las mejores formas de financiamiento. Puedes pagar en 24 meses. Ahora mismo tienen unos especiales maravillosos para aumentos de senos, para Tommy Talk, para liposucción. Tienes que llamarlos al 305-264-9636 y reservar tu cirugía. Y además la puedes ir pagando poquito a poco. Puedes reservar este precio que está especialísimo ahora mismo en rebaja por el In Contact Season y ellos te van a reservar ese precio especial. Lo vas pagando poquito a poco y cuando termines en 24 meses, te haces tu cirugía. ¡Hola! ¡Ay, Dios mío! Llamen ya, 305-264-9636 para que te atiendan y te dejen como una reina. Mi gente bella, me voy. Besito. Libertad. Cortinita, que me voy. ¡Santa Clara, te amo! ¡Ja, ja, ja, ja! Despierta, Cuba. Despierta, Cuba ya. ¡Suscríbete! Despierta, Cuba. Oye, chico, despiértate. ¡Ja, ja, ja, ja! Mira que ya amaneció. En vida a todos. ¡Comparte! ¡Ja, ja, ja!